Miles de vecinos de la ciudad de Neuquén marchan en defensa de los ríos. En Neuquén una multitudinaria marcha, así como en diferentes ciudades de la región. Grupos de personas en varias ciudades del Alto Valle iniciaron un reclamo en contra de la contaminación de los ríos Limay y Negro. Las marchas son simultáneamente en Cinco Saltos, Allen, General Roca y aquí, en Neuquén. Todos reclaman juntos bajo el mismo lema, salvemos nuestros ríos. Lo que nos convoca hoy es la bronca de los vecinos por cómo está el río. Tenemos un río que hoy está verdoso, que tiene algas, que tiene olor feo. Entonces, años atrás no pasaba, eso es lo que nos convoca hoy. La bronca de los vecinos por ver que están pasando cosas que no deberían pasar. No deberían pasar, que nunca tuvimos una idea de decir, bueno, esto va a pasar el día de mañana. No, bueno, sí está pasando. El río está asqueroso y eso es lo que nos junta hoy. ¿Qué responsabilidad le otorgan al gobierno? Total, toda la responsabilidad, tanto al gobierno provincial como al municipal. El provincial porque está a cargo de las entidades que son responsables de esto, como el EPA y la IC. Y el municipal porque es el que tiene que controlar que se cumplan estas cosas, ¿no? El municipal tiene que decir, bueno, esto no están haciendo, lo tienen que hacer muchachos, no lo están haciendo. Así que a los dos culpamos, es así de simple, los dos tienen culpa, es imposible decir que no. Y bueno, es cuestión de decir, bueno, hay que hacer algo y basta de tirarse la bola los unos a los otros. La idea, justamente, uno de los objetivos de la convocatoria de hoy es que se pueda armar una mesa de trabajo con la que poder avanzar sobre un proyecto para presentar a las autoridades, autoridades que se pasan la responsabilidad de uno a otro sin hacerse cargo ninguno. Ese es otro de los requisitos, que cada una de las partes se haga cargo de lo que le toca. Y yo personalmente, bueno, celebro como están las autoridades responsables de gobierno y los entes que deberían encargarse de eso, pero esto no es algo que surge de la noche a la mañana, sino que como ciudadanos todos somos responsables de esto y una de las principales victorias, me parece, de esto es, bueno, toda la convocatoria, la gente que se hace cargo y que hace cuerpo de la causa, le pone el cuerpo a la causa también. Bueno, me convoca verdaderamente un sentido de responsabilidad por nuestros espejos de agua. Yo hago buceo, como les comentaba, y verdaderamente es tremendo la cantidad de suciedad que hay en nuestros espejos de agua, no solamente en los ríos, sino también en los lagos. Y verdaderamente yo no le sumo la responsabilidad al gobierno, le sumo la responsabilidad a la gente, a la propia gente que es la que no cuida los espejos de agua. Porque las botellas, los envases de plástico y toda la porquería que se arroja a los ríos, es muy difícil controlarlo, creo, desde un área gubernamental. Entonces, lo importante de esto creo que es que la gente tome conciencia verdadera de lo que son los espejos de agua, los ríos y los lagos y los mantengamos en condiciones. Decidimos apoyar esta marcha que organizan los chicos, que es un grupo de chicos guardavidas independientes. Algunos venimos como vecinos de los barrios comunes, otros que trabajamos en el río, por y para el río, anteriormente y actualmente también. Y bueno, porque disfrutamos, porque competimos también, hay muchas cuestiones deportivas, eventos deportivos que se realizan en el Limay, y es uno de los ríos más importantes que tiene el país. Más limpios, más importantes, y creemos que es justo que todos vengamos a participar, a defender no solamente el Limay, el Neuquén, el Chimehuín, los lagos del interior, que también se están contaminando por las empresas. Y bueno, pensamos que es buenísima la idea de que salgamos los vecinos comunes. Quizá la mayoría pertenecemos a un partido político, pero esta vez es para defender los ríos que nos pertenece a todos.